Música Buenos días, soy la profesora Jimena Montes. Para hoy la clase del día es función lineal. ¿Sí? Función lineal va a ser la primera de muchas funciones que vamos a ir viendo a lo largo de estos años. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la función cuadrática, la función exponencial, vayan mirando cómo van cambiando los gráficos, la función logarítmica, la función polinómica, la función raíz cuadrada, la función cúbica. También tenemos a seno, coseno, también tenemos a la racional, la función módulo y así puedo seguir que me faltan todavía un montón. ¿Sí? Pero a no desesperar, para hoy vamos a comenzar con esta gran aventura de las funciones y tenemos la función lineal. ¿Sí? Que bueno, que van a ver que no es muy compleja que digamos. Lo primero que debemos saber de la función lineal es que la gráfica va a ser una recta. ¿Sí? Eso es importante ya que vimos un montón de otros dibujos recién con otras funciones. La fórmula de la función lineal es y igual a por x más b, en donde a va a tomar un valor, ya sea positivo, negativo, cero, fraccionario. ¿Sí? Va a tomar siempre un valor y está delante de la x, se llama pendiente y b es, si yo separo en términos, es el término como independiente, si no tiene x, se llama ordenada al origen. Acá hay algo que es importante destacar, este valor, la pendiente, determina la inclinación de la recta. ¿Sí? La inclinación. Si ustedes ven, miren cómo va cambiando, así, para el otro lado, derecha, ¿sí? Como es paralelo al eje x, o sea que va a depender de, ahora lo vamos a ver, del valor de la pendiente. Y b, el numerito ese que está al final sin x, que también puede tomar cualquier valor, es la ordenada al origen, es donde y determina la intersección con el eje y. Con eje y. ¿Sí? Ustedes vemos acá el eje y, ahí b, ahí b, ahí b, ¿sí? Ahí se ve. ¿Qué más podemos decir x e y? ¿Quiénes son? Bueno, x, acá como lo explica, es una variable independiente, puede tomar cualquier valor, pequeñito, grande, positivo, negativo, fracción, lo que querramos, ¿sí? Cualquier valor. Y la letra y es variable dependiente, ¿de qué depende? Del valor de x, o sea que x es la independiente, que puede valer cualquier valor, y la otra va a depender del valor que le demos a x, ¿sí? O que tome x. Así que, hacia, vamos avanzando un poquito. ¿Qué más podemos decir de este número de la pendiente? Que tenemos tres casos. Si ese número es positivo, siempre nos van a dar rectas crecientes, ¿sí? Pueden estar un poquito más inclinadas, así, pero siempre creciente. Acuérdense que las gráficas se miran de izquierda a derecha. Esto se observa bien que crece. Si este valor es negativo, va a dar decreciente. Y si este valor, la pendiente, es cero, va a dar así, siempre constante. Así que, bueno, ya mirando lo que nos piden, ahora vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a saber si nos va a dar un dibujo creciente, decreciente o constante. Esto se llama comportamiento, ¿sí? ¿Qué comportamiento tiene? Así que, bueno, avanzamos un poquito. Miren acá, tenemos un par de ejemplos, ¿sí? Lo que yo quiero determinar acá es si entendimos lo anterior. Es como la introducción al tema. Miremos acá. Este valor es A, ¿correcto? Y este valor en este ejemplo es B. Entonces, ¿qué podemos decir de estos valores? Primero, que A, al ser positiva, ¿qué nos va a dar? Así, una creciente. Entonces, A vale 2 y va a dar creciente. Acá B es menos 3. Y E, lo que dijimos, el comportamiento es creciente. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, pasamos al ejemplo B, ¿sí? ¿Qué podemos decir del ejemplo B? A, ¿lo ven acá? Es menos 3. Es negativo. Entonces, yo sé que si es negativo, nos va a dar así, decreciente de lo anterior, ¿sí? B vale 1. Va a interceptar acá, ¿sí? En 1. Entonces, podemos pensar así, miren. Una recta que sea decreciente y que intercepte a 1, ¿sí? Vamos a ver con esto que es más penito. Ahí. Tal vez acá, así de más. Esto va a depender después de cuando lo enseñemos a graficar, ¿sí? Y, ¿qué más podemos decir? Que B vale 1. Y que el comportamiento es decreciente. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué más? Vamos al ejercicio C. ¿Ven en este ejercicio el C? No vemos a X. Solo vemos el término independiente, el que no tiene X, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir cuando pasa esto? Es que en realidad era así, 0X más 4. Como 0 por X es 0, más 4, 4, directamente aparecía el 4. En estos casos es que la pendiente vale 0, ¿sí? Entonces, nosotros sabíamos que si A vale 0, nos va a dar así constante, ¿sí? Entonces, vamos poniendo algunas cosas. A cuánto vale 0, B cuánto vale 4. ¿Y cómo es el comportamiento? Constante. Si yo la quisiera graficar acá, sería una recta así, en 1, 2, 3, 4. Ahí, miren. Esta sí está bien ahí definida, ¿sí? Está bien. Si dijera menos 2, iría para abajo. 1, 2, menos 2. Perfectamente paralela al eje X. ¿Sí? Seguimos con estos conocimientos. Miren acá el ejercicio que sigue. Qué interesante. En el primer miembro, siempre acostumbramos a tener I solita, ¿no? Despejada. ¿Qué pasa cuando, miren, no la tenemos despejada? Hay que despejarla. Porque ahí no sabemos bien cuánto vale la pendiente, la ordenada del origen y demás. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y queda acá 5. Y este término que es positivo, tiki, lo paso negativo. Y ahora voy a pensar en esto. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Cuánto vale la pendiente acá? El número que tiene adelante la X. Acá está acá atrás, menos 4. ¿Cuánto vale B? 5. ¿Y cómo va a ser el comportamiento? Si A es negativo, ya sabemos que va a tener este comportamiento. Decreciente. Decreciente. ¿Sí? Si yo la quisiera graficar, primero veo B. 5. Acá está el 5. ¿Lo ven? Acá arriba. 5. Y es decreciente. O sea que probablemente sea así, o así, o así. Que después la vamos a graficar perfectamente bien por donde corte, les voy a enseñar y demás. Ahora es como un pantallazo general. Bueno, y miren este ejercicio para terminar. Es un poco más complejo. En el despeje, ¿no? Tengo que despejar Y. Siempre que tiene que quedar Y despejado. Porque ya vimos que la fórmula es Y igual a X más B. ¿Sí? De esta función. Entonces, voy a poner 2Y. 3. Y este término que está negativo va a pasar al otro miembro positivo. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Para que quede solito este 2 que está multiplicando, ¿cómo lo vamos a pasar? Dividiendo a todo lo que está así. Dividiendo a todo lo que ya había. 3 más 6X. ¿Se vio? ¿Terminó? No. ¿Qué hay acá para hacer siempre, siempre una propiedad distributiva? Este dividido este. 3 dividido 2. Sabemos que da con coma. Así que lo dejamos así. 3 dividido 2 como fracción. Más por más, más. Y ahora nos toca este. 6 dividido 2. 6 dividido 2, 3. ¿Sí? 3X. Ahora sí, podemos decir que terminó, que está despejada la Y. Y vamos a ver quién es A, quién es B y cuál es el comportamiento. Entonces, ¿quién es A? La pendiente vale en este ejercicio, mírenlo bien, el número que tiene adelante la X, el coeficiente de la X, el número que tiene adelante, 3. Positivo. En este caso, la ordenada al origen, 3 medios. Y el comportamiento como A es positivo, sabemos que, vamos de nuevo a fijar estos conocimientos, al ser positivo nos va a dar creciente con esta inclinación. Si yo quiero pensar algo acá, primero, tengo que ver cuál es el punto de corte con el eje Y, que es 3 medios. 3 medios, si lo paso a decimal, 3 dividido 2, da 1,5. Entonces, acá estaría 1,5 acá. Sería la mitad entre 1 y 2. ¿Correcto? Y como es creciente, va a tener esta inclinación. Lo que no sabemos, todavía porque no lo enseñé, es si, voy a sacar esto, si, sigue ahí, si es así, ¿se entiende? ¿Cuál es exactamente? Esto es lo que vamos a aprender en el próximo tutorial. Así que, bueno, esto es para definir, para reconocer más que nada las partes y el comportamiento de la recta. Así que, bueno, espero que lo hayan entendido y nos vemos en el próximo tutorial, que ahí sí ya los vamos, les voy a enseñar a graficarla y después a analizarla. Un saludito, hasta la próxima. Llegamos al final. Podés suscribirte al canal, así vas recibiendo los videos periódicamente que voy haciendo. Darle me gusta a este video, si es que aprendiste algo, si te sirvió. Y podés dejarme tu comentario o inquietud que apenas puedo te lo estaré respondiendo. Saludos.